La modelo ha visto como su imagen de la familia perfecta se ha venido al piso con el problemita de su hijo, Cindy Crawford. Foto, Jamie M. C. Carsey, Getty Images. La policía dio el alto al joven de 19 años el pasado 30 de diciembre en una carretera de Beverly Hills poco antes de las 4 de la madrugada por superar el límite de velocidad. Permitido con su vehículo Tesla y media hora más tarde fue arrestado por un delito menor de conducción bajo los efectos del alcohol después de que diera positivo en un control de alcoholemia. Según la información a la que ha tenido acceso el portal PaySafe, los registros de comisaría muestran que fue puesto en libertad algo después de las 12 del mediodía sin necesidad de pagar una fianza. El representante legal del modelo ya ha realizado un comunicado en su nombre en el que recuerda que Presley no cuenta con antecedentes previos y jamás había sido arrestado antes, además de insistir en que se toma muy en serio la situación y que dará los pasos necesarios para hacer frente a la grave acusación en su contra. En el estado de California existe una política de tolerancia cero en lo que respecta a ponerse al volante tras consumir alcohol, en especial en el caso de los menores que aún no tienen permitido legalmente beber, y de ser encontrado culpable del delito del que se le acusa el modelo podría perder su permiso de conducir durante un año. Puede que este incidente sea la excusa perfecta para que su madre decida obligarle a reducir temporalmente su ritmo de trabajo y retomar sus estudios. Madona es la burla y el espanto de todos por el mega tamaño de su trasero. Madona es la burla y el espanto de todos por el mega tamaño de su trasero.